Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Azal Calle y Atay Ulusoy. El conflicto está creciendo, ¿por qué Azal Calle y Atay Ulusoy se enfrentaron? Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, la gran tensión entre Azal Calle y Atay Ulusoy, las queridas estrellas del mundo televisivo turco, cayó como una bomba en la agenda sensacionalista. Las desavenencias que comenzaron en el proyecto en el que trabajaban juntos se convirtieron en un grave conflicto al desbordarse fuera del plató. He aquí los entretelones y detalles de este incidente. Azal Calle y Atay Ulusoy alcanzaron una amplia base de seguidores con la serie A de Adat Feriakoidum, que protagonizaron juntas hace años. Su armonía y sus exitosas interpretaciones en la serie les convirtieron en una de las parejas más populares de la televisión turca. Sin embargo, la tensión entre ambos, que volvieron a juntarse después de años, provocó el fin de esta amistad. Azal Calle y Atay Ulusoy, que se reencontraron en el mismo proyecto después de años, decidieron compartir esta vez los papeles protagonistas en una película de cine. El proyecto era muy esperado por los fans. Sin embargo, con el inicio del rodaje, las noticias procedentes del plató revelaron que había serios desacuerdos entre los dos actores. Los primeros signos de tensión empezaron con los desacuerdos sobre el guión. Mientras Azal Calle intercambiaba frecuentemente opiniones con los guionistas sobre la profundidad de su personaje y el desarrollo de la historia, la falta de implicación de Atay Ulusoy en este proceso molestaba a Calle. Aunque Calle quería contribuir más al guión, la actitud indiferente de Ulusoy aumentó la tensión. Los desacuerdos sobre el guión también se reflejaron en su relación con el director. La atención de Azal Calle a los detalles en el rodaje de las escenas y su constante petición de volver a rodarlas molestaron a Atay Ulusoy. Ulusoy criticó a Calle, afirmando que la repetición constante de las escenas perturbaba el calendario de rodaje y afectaba negativamente al proyecto. Estos desacuerdos en el plató también se reflejaron en los cotilleos entre bastidores. Según los rumores entre el equipo, Azal Calle y Atay Ulusoy discutían a menudo fuera del plató. El estilo de trabajo disciplinado y meticuloso de Calle chocaba con el enfoque más relajado y flexible de Ulusoy. Esta situación aumentó aún más la tensión entre ambos. Esta noticia, que se filtró del rodaje, tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans empezaron a seguir de cerca esta tensión entre las dos estrellas. Muchos fans apreciaron la profesionalidad y el compromiso de Azal Calle con el proyecto, mientras que otros defendieron el comportamiento relajado de Atay Ulusoy. Las redes sociales casi se dividieron en dos. Esta tensión en el plató pronto atrajo la atención de la prensa. Programas de revistas y periódicos llevaron a sus titulares el conflicto entre Azal Calle y Atay Ulusoy. La noticia de que el dúo discutía a menudo y de que había graves problemas en el proyecto tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Ante esta tensión en el proyecto, el director de la película también hizo declaraciones. El director declaró, nuestros dos actores tienen mucho talento y están comprometidos con su trabajo. Sin embargo, de vez en cuando pueden surgir desacuerdos debido a diferencias de opinión y a las estresantes condiciones de trabajo. Estamos haciendo todo lo posible para que esta situación no repercuta negativamente en el proyecto. Los amigos comunes de Azal Calle y Atay Ulusoy, que conocen su antigua amistad, intervinieron para calmar esta tensión entre ambos. Sus amigos comunes intentaron resolver sus problemas reuniendo a los dos actores. Sin embargo, se supo que estos intentos no resolvieron completamente la tensión. Tras este conflicto, era una incógnita si Azal Calle y Atay Ulusoy trabajarían juntos en futuros proyectos. El dúo decidió separarse tras finalizar este proyecto. Se supo que preferirían trabajar con otros compañeros en sus futuros proyectos. Esta tensión causó una gran decepción entre los fans. Los fans, que esperaban con gran expectación que los dos actores volvieran a reunirse, no pudieron ocultar su sorpresa ante estos hechos. Muchos fans pidieron a los dos actores que se reconciliaran y volvieran a trabajar juntos en las redes sociales. Este conflicto entre Azal Calle y Atay Ulusoy también atrajo una gran atención mediática. Los programas de las revistas y los periódicos siguen de cerca este suceso e informan de cada novedad. La tensión entre el dúo parece que permanecerá en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. A pesar de esta tensión, Azal Calle mantuvo su profesionalidad y siguió comprometida con el proyecto. Ulusoy hizo todo lo posible por no afectar negativamente al proyecto. Ambos actores se cuidaron de no llevar sus desacuerdos fuera del plató. A pesar de todos estos incidentes, el rodaje de la película se completó. El director y los productores hicieron grandes esfuerzos para llevar a buen término el proyecto. Una vez finalizado el rodaje, comenzó el proceso de posproducción de la película. Se espera con impaciencia la fecha de la película. Azal Calle y Atay Ulusoy decidieron alejarse de los proyectos conjuntos después de este proyecto. Ambos actores decidieron continuar sus carreras en direcciones diferentes. Esta decisión fue recibida con tristeza por sus fans. En el mundo de las revistas, este conflicto entre Azal Calle y Atay Ulusoy sigue encontrando amplia cobertura. Muchos programas de revistas hablan de los entresijos de este incidente y de los planes de futuro del dúo. Los detalles del incidente salen a la luz con nueva información cada día. A propósito de esta tensión, psicólogos y expertos en medios de comunicación compartieron sus opiniones sobre cómo afectan los desacuerdos entre actores al ambiente del plató. Los expertos insistieron en la importancia de la profesionalidad y la comunicación e hicieron sugerencias sobre cómo gestionar este tipo de conflictos. Es una curiosidad saber cómo seguirán Azal Calle y Atay Ulusoy la trayectoria de sus carreras después de este proyecto. Los nuevos proyectos y colaboraciones de ambos actores serán seguidos de cerca por sus fans. El tiempo demostrará qué efecto tendrá esta tensión en sus carreras. El gran conflicto entre Azal Calle y Atay Ulusoy fue ampliamente tratado en la agenda de las revistas. Los desacuerdos entre los dos actores se reflejaron en el proyecto y en el ambiente del plató. Sin embargo, ambos actores completaron el proyecto manteniendo su profesionalidad. Azal Calle y Atay Ulusoy, que decidieron seguir caminos separados en sus futuros proyectos, están expectantes por ver qué camino seguirán en sus carreras. Los ecos de este conflicto parece que darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias permanezca sintonizado para acceder al instante. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.